¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Giovanni Anderson, yo soy parte del equipo de mediación de la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida y Balmacer Arte Joven. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de la serie Descubre al Artista en Casa. La creatividad está dentro de ti. Hoy haremos una actividad muy entretenida para que realices en este tiempo donde nos tenemos que cuidar quedándonos en casa. Construiremos un teatro para cuentos donde podamos crear y contar muchas historias. Esto a través de la técnica del Kamichibai. Kamichibai en japonés significa teatro de papel. Es una forma muy popular de contar cuentos y está formado por un conjunto de láminas que por un lado tienen un dibujo y por el reverso tienen el texto. La lectura de Kamichibai se lleva a cabo colocando las láminas en orden sobre un teatrillo de tres puertas que también lo vamos a llamar butal. Colocamos las láminas y luego deslizamos hacia un lado, las vamos poniendo atrás y vamos contando lo que dice en el reverso. Revisemos los materiales que necesitamos para poder construir nuestro Kamichibai. Un cartón grueso, un lápiz o un marcador oscuro, una regla, una tijera, lápices de colores, témperas, papel entretenido, hojas blancas tamaño carta, cinta adhesiva. Comencemos. Lo primero que haremos es tomar una hoja de tamaño carta y marcarla dos veces en nuestro cartón. Cuando ya lo tenemos marcado lo único que nos queda es recortar estos dos cuadrados que nos quedaron. Vamos a utilizar uno de ellos y vamos a hacer marcas de 4 centímetros de distancia entre lo más alejado hacia lo más adentro. Fíjense que nos quedó un rectángulo interior. Ese ahora lo tenemos que cortar con mucho cuidado. Perfecto, miren, ya tenemos la base de nuestro teatro. En otra hoja lo que vamos a hacer es marcar un rectángulo de 4 centímetros de largo y 28 centímetros de ancho. Y otro rectángulo de 2 centímetros de largo y 28 centímetros de ancho. Cuando ya los tengamos marcados, solo nos queda recortar estos rectángulos porque serán nuestros moldes. Listo, miren. Acá ya tenemos nuestros dos moldes y lo único que nos queda es marcarlos cada uno cuatro veces en el cartón que nos sobró. Ahora lo que nos queda es juntarlos con sus mismos pares. Pegamos. Perfecto. Ahora tenemos que pegarlos en nuestra base del teatro. Y lo que vamos a hacer es primero pegar los de 2 centímetros. Estamos formando una pequeña calada en la parte de atrás de nuestro teatro para que pase nuestro cuento. Fíjense bien. Me tiene que quedar de esta manera para que me quede una abertura por donde va a pasar el cuento. Vamos a trabajar con lo que van a ser las puertas y la manilla. Esto a nosotros nos mide 28 centímetros. Vamos a tener que hacer una marca justo en la mitad y trazamos una línea. Luego hacemos lo mismo en el otro centro. Estos cuadrados que tenemos acá adentro los volvemos a cortar en la mitad. Con los cuadrados que nos quedaron más arriba repetimos la acción. En estos cuadrados que nos quedaron en el interior vamos a marcar 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo. Les trazamos una línea. Lo que nosotros vamos a hacer ahora con mucho cuidado es sacar este trozo de cartón que está acá el que nos va a dar la manilla. Vamos a recortar este rectángulo grande que está acá. Cuando ya lo hayamos sacado vamos a cortar acá al medio. Vean, nos queda algo como esto. Tenemos acá la manilla y tenemos las dos puertas. Y acá tenemos nuestra base de nuestro teatro. Y cuando ya esté todo seco vamos a pegar nuestras puertas. Aseguramos que esté todo muy bien pegado. Ya en este punto usen toda su imaginación y creatividad. Yo lo pinté con una base blanca porque voy a ocupar témperas. Pero ustedes pueden ocupar lápices de colores, plumón, algún sticker si es que le quieren pegar. Esto va a depender de toda su imaginación. Puedes inspirarte en ti, en tu familia, en tus amigos o quizás en alguna mascota. O a lo mejor contar alguna historia que tú encuentras entretenida. Tan como lo hizo nuestra amiga Elizabeth González, destacada artista antofagastina, quien creó el cuento Línea roja cuando el sol viste de mujer. Donde nos relata la amistad de un chango yulicanantay en el desierto de Atacama. Si quieres conocer esta historia, en la descripción de este video estará el link para poder acceder a este cuento. Les invito a compartir sus creaciones utilizando el hashtag MiTeatroDePapel. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Los dejo invitados a que revisen las redes sociales de FME y de Bach y estar atentos a los nuevos capítulos de la serie Descubre al artista en casa. La creatividad está dentro de ti. Un abrazo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!